El alcalde Marco Antonio Martínez Amador felicitó a los alumnos y directivos del Instituto La Salle del Grupo CÚNICO quienes impulsaron este año la danza de los griegos. Fue en la explanada principal del Parque Fuárez de Acayucan, donde los alumnos vestidos de arrieros morenos, desde luego con el tradicional caballito y torito, bailaron al compás de los sonidos del tambor. Los feligreses que salieron de la misa de mediodía en honor a San Martín Obispo disfrutaron de la presentación de los danzantes. La institución se ha destacado por la promoción de las tradiciones, pues recientemente también estuvieron en la muestra de altares en donde ocuparon el primer lugar.